Pues como pueden ustedes ver, estamos en los estudios de Liga de Justicia con el programa La Gozadera, una nueva forma de hacer radio. Ave María Purisma, como dicen en la República Dominicana. Muy, pero muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, de verdad que sí. Buenas tardes mundo, qué placer poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Luis Javier, desde los estudios de Liga de Justicia. ¿Cómo ha sido la recepción de este programa? ¿El público cómo te ha recibido tú con tanta experiencia que tiene? Bueno, gracias a Dios, yo creo que no me puedo quejar, no me puedo quejar. He tenido, entiendo que el equipo, esta nueva temporada hemos tenido una, o estamos teniendo una buena aceptación por parte del público. Apenas, como te digo, estamos comenzando, son muchas las sorpresas que traemos para toda nuestra gente. Queremos irnos a la calle, queremos hacer contacto con toda esa gente linda que siempre están escuchando la emisora, y creo que es mucho lo que traemos en esta nueva temporada. ¿Cuáles son los nuevos retos aquí en La Gozadera al mediodía? Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos es poder hacer que la gente se identifique con nosotros. Tú no puedes solamente creer que porque estás en FM, ya eso es todo lo que tienes que hacer. Es una combinación de muchas, 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 diversas plataformas que se unen juntas y el esfuerzo de un equipo para poder llegar a la gente y que la gente pueda identificarse con el programa. Y ella es... Yo soy Wendy Rodríguez, muchachos, y bueno, estamos súper felices de estar aquí lunes. Vamos a comenzar con el pie derecho. Tenemos una semana, bueno, llena de información, de disfrutar, vamos a estar gozando aquí. Entonces, bueno, estoy feliz. ¿Qué es La Gozadera del Mediodía? La gente está pegadísima al radio, pero ¿por qué está tan pegada? Bueno, porque estamos aquí, tenemos un grupo fuerte, compuesto de Javier, de mí, de Andrea, de Charlie. Estamos aquí tratando de darles no solamente como algo diferente, hablar de temas que van a empoderarte. Ustedes saben que a mí me encanta eso, de poder darte información y todo lo demás, pero también de disfrutar. Y no, se van a reír de todas las cosas que nosotros hacemos aquí. Aquí la disfrutamos, la pasamos bien. Aquí nos llevamos todos como hermanos y siempre salimos con unas cosas que la gente no se puede creer. La Gozadera del Mediodía no puede faltar de tune-in. Siempre, algo siempre es nuevo, nunca es lo mismo. La música es excelente y la información es muy, muy, muy importante. Y también tenemos con nosotros, hija de Colombia. Claro que sí, Eva Mary. Pues hombre, muy buenas tardes por acá. ¿Ustedes contentos de estar aquí? Un nuevo lunes, un lunes de gozadera total. Cuéntanos específicamente de La Gozadera, ¿cómo te has sentido y la gente cómo ha recibido este programa? Bueno, La Gozadera, como ustedes todos saben, es un proyecto nuevo y como dice el nombre, es una gozadera total. Aquí la pasamos súper bien, disfrutamos y tratamos de transmitir esa energía a toda la gente que nos escuche, que son seguidores de nosotros desde hace muchos años, simplemente que ahora cambió. Es una gozadera total. Y por aquí está... Charly. Charly. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo así solía saludar hace muchísimos años cuando comenzaba mi primer turno en la radio. Y siempre era como que mi trademark, era como que la gente conocía de parte mía cuando comenzaba el programa. Usted tiene aquí un montón de botones y de cosas que yo no entiendo cómo puede, qué se trata todo esto y cómo te has llevado con el equipo de trabajo. Bueno, realmente esta es mi vida, esta es mi religión, mi trabajo, me encanta mucho lo que hago. Básicamente yo soy el boarding guy, la persona que se encarga de que sonemos bien al aire. Si no sonamos bien, a veces es bastante complicado porque son diferentes factores. Pero además conecto con estos amigos, estos hermanos, estos colegas, Andrea, Wendy, Javier. Estamos haciendo el equipo de la gozadera y como ustedes podrán ver, nos la pasamos muy bien todos los días. Y como siempre, recuerden que esto es cortesía del bufete de abogados número uno del área triestatal, Liga de Justicia. Este es el equipo de la gozadera del mediodía. Ustedes no se lo pueden perder y recuerden que también los pueden escuchar a través de la aplicación que está disponible para iPhone y para Android, la fiesta 98.5 y también a través de todas las redes sociales. Así que bueno, este fue el equipo de Liga de Justicia, la gozadera total para todos ustedes, Latinos Magazine.